Amigos de Crónicas Leala, bienvenidos a este programa, les damos la bienvenida al ritmo del mariachi, porque resulta que el mariachi es uno de los protagonistas de esta edición de Leala, porque se acaba de presentar este libro de Jesús Jauregui, el mariachi que edita Editorial Santillana, y a este ritmo les damos la bienvenida. Emily, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta Ricardo, como tú dices, llenos de música, llenos de tapatío, se siente el ambiente de que Guadalajara fue la ciudad invitada, y bueno, esperando ahora sí a toda la gente que llegue, ya se ve muy lleno este lugar, pero por supuesto yo sé que se va a poner mejor. Así es, hoy que es el último día, bueno, pues generalmente el domingo es cuando más visitantes recibe esta Feria de Libro en Español aquí en Los Ángeles, que ha tenido muchísima actividad, Emily. Muchísima, Ricardo, la verdad estoy muy sorprendida de más que de la actividad, también de la respuesta del público, porque creció cuatro veces, pero se siguen viendo los pasillos llenos. Así es, y bueno, pues la gente sigue llegando, y en esta ocasión particularmente atraídos por el mariachi, que pues no es tan 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 común escucharlo aquí en Los Ángeles, fuera de cierta zona donde viven los mexicanos. Así es, y bueno, ¿qué te parece si nos vamos a ver estas notas con Paco Ignacio Taibo II y de Alejandro Colunga? Acompáñenos. Al presentar en Los Ángeles un libro que reúne su obra gráfica que editó el Ayuntamiento de Guadalajara, Alejandro Colunga habló de una faceta poco conocida de su vida, la de músico. Al platicar con el público de Lea la Feria de Libro en Español, reveló que uno de sus sueños es dar pronto un concierto. La música, incluyo también la pintura, en mi caso, pues son inherentes, son inherentes. Una mitad del corazón es parte de la otra, la música. Y el rock and roll, uno de mis sueños es llegar a ser un guitarrista. Y en los próximos tres años que me queden de vida, o dos o medio, pero voy a, quiero hacer ese sueño realidad. Creo que siempre, nunca hay que dejar de tener sueños en la vida, así tengamos 80 mil años, ¿no? Que en mi caso por ahí voy, más o menos. Pero no simplemente son sueños, sino que las, en mi caso yo lo toco como una realidad, porque en 40 años ni un día he dejado de practicar la música. Y si no me he dedicado es porque me he dedicado muy bien con la pintura y soy invitado a las ferias y, pero sí, es un sueño que ya estoy arañando cerca. Y pronto lo voy a invitar a mi concierto. Paco Ignacio Taibo II repitió la hazaña del año pasado en Lea la Feria de Libro en Español. Fue uno de los escritores mejor recibidos por el público de Los Ángeles. En esta ocasión presentó el álamo y también habló de Pancho Villa. Dijo que su cabeza está enterrada en un rancho de Chihuahua y que es mentira que su cuerpo esté en el monumento a la revolución. Además, se refirió a el abucheo que recibió Enrique Peña Nieto en una universidad privada. Si la mayoría de los estudiantes lo abuchearon y estaban en contra, ponen al jefe de campaña de Peña Nieto a hablar, diciendo, claro, ha demostrado con esto que es capaz de enfrentar la adversidad, no sólo lugares. Esa no es la noticia. Si tu campañado es un jeta, que si lo llamas asesino por atenco, no es capaz de responder, la noticia no es que haya aguantado sonriendo, porque claro, sonríen para todo. Es asesino y entonces sonríen, ¿no? Pendejo, tarado. Pero lo increíble es que no entrevistó a ninguno de los opositores. Oigan ustedes, ¿por qué están en contra de este pobre señor que sólo tiene el defecto de ser candidato priista? Bueno, pues ya regresamos después de estas divertidas e interesantes notas. Qué mejor que haber tenido aquí Alejandro Colunga, este escultor tan reconocido en todo lo que es Jalisco, no nada más en Guadalajara. ¿Estás de acuerdo, Ricardo? Así es, y bueno, pues la gente asombrada con su obra acá en Los Ángeles y además con su sencillez, como lo pudimos ver, pues hablando de una faceta poco conocida que es que quiere ser músico y pronto dar un concierto. Qué tal, qué interesante, yo quiero escuchar eso porque me imagino que va a ser algo muy locochón y muy bueno. Así es, y bueno, ahora estamos en el stand de otra editorial que trae varios títulos porque otro aspecto que llama mucho la atención de esta feria es que también la política tiene su espacio y bueno, pues en esta ocasión hay libros de Jorge Cepeda, de San Juana Martínez, de algunos otros autores que se dedican a cuestiones de política. Y bueno, pues también hay grandes estrellas de la literatura universal, como el caso de el siguiente autor que vamos a ver, que dio la única entrevista de esta feria a Emily, que es James Elroy. Vamos a ver qué le dijo a Emily. Es un placer estar hoy con James Elroy y quiero saber por qué es importante presentar tu libro en esta feria del libro. Porque vivo en L.A., porque amo mi audiencia en español, mandador y Argentina, mandador y México, y crecí alrededor de mexicanos y eso fue antes de que L.A. se convirtiera latino. Y si tú estás aquí y tienes piel morena, tus derechos son mexicanos, tú eres mexicano. ¿Qué es lo que representa el mercado latino para ti? Es un significante salvaje lenguaje, es una lengua romance, inglés se traduce bien al español, así que puedes tener personas que lean tu libro en México, España, Suramérica, Centroamérica y personas de habla hispana alrededor del mundo. Y lo que es un supuesto, es un gran, gran, grande mercado de lectores. Y estoy, y quiero conocer a los lectores, estoy feliz de conocer a los lectores. Nosotros sabemos que tu vida antes de que fueras un autor era diferente. ¿En qué manera positiva o negativa tu vida cambió? Yo era drogadicto y alcohólico antes, y cuando decidí dejar las drogas y el alcohol, yo empecé a escribir. Dios ha sido muy bueno conmigo. Yo sé cómo implementar el don que Dios me dio, y fui a buscarlo. Solo para terminar la entrevista, me gustaría saber, ¿quién es tu escritor favorito de Latinoamérica? Mario Vargas Llosa, que escribió El puño del fantasma. Gracias por todo y por esta entrevista. Pero para terminar, ¿podrías decirme cuál sería tu proyecto a futuro? Estoy escribiendo algo que estará a la venta en dos años en español. Gracias por todo y muchas gracias por haber escrito algo que puede ayudar a la gente. No, gracias a ti por pensarlo. Pues ahí está breve, pero concisa, la única entrevista que dio James Elroy aquí a medios de comunicación en Lea la Feria Libro en Español, y se la dio a Emily, donde revela que le gusta mucho Mario Vargas Llosa. Pues Emily, ¿bien casar a Elroy? La verdad es que sí, muy afortunada, una personalidad muy interesante. Lo más interesante de esta entrevista fue que él tiene un pasado, que por ahí lo escucharon, completamente diferente. Y esto sirve para ánimo, para que las personas que dicen, es que mi vida y no sé qué, siempre hay un momento en el que todos podemos despertar y dar el talento que se nos fue, ahora sí que otorgado de arriba, ¿no? Así es, y a diferencia de otros autores en su presentación, James Elroy, en lugar de platicar con la gente acerca de cómo hizo sus libros, o qué lo inspira, etcétera, etcétera, decidió leerles parte de LA Confidential y su nuevo título también. Así que, bueno, pues una presentación distinta, muy dramatizada, digamos, la que hizo el señor Elroy, que ahora complementamos con esta entrevista. Vamos ahora a una pausa aquí en Crónicas Leala. No se vayan, regresamos desde los pasillos de Lea la Feria Libro en Español.